Mi Dios está aquí Dios está aquí Siento su presencia como un viento suave Dios está aquí Mi Dios está aquí Dios está aquí Siento su presencia como un viento suave Dios está aquí Levanta tus manos Que te ministré Dios está aquí Siento su presencia como un viento suave Dios está aquí Dios está aquí Siento su presencia como un viento suave Dios está aquí Siento su presencia como un viento suave Dios está aquí Siento su presencia como un viento suave Mi Dios está aquí Solo confía Dios está aquí Dios está aquí